Bueno, para los que no me conocen, soy mexicana, vivía en una ciudad que se llama Tecate, que está a un lado de Tijuana. Y cuando tenía 17 años, decidí irme a ir a Estados Unidos. Y, pues como ustedes saben, nos enseñan en nuestras casas que la gente exitosa vive allá, la gente exitosa estudia allá. Y la gente solamente es alguien de la vida sin ella, pero no es cierto. Yo ya vivía ahí hace 6 años, es muy bonito. Es muy bonito, Estados Unidos es muy bonito y te da mucha diversidad y muchas experiencias y ese tiempo mío lo atesoro. Pero no es cierto, no es cierto eso de que uno tiene que estar en algún lugar indicado para salir adelante, no es cierto. Uno hace las cosas donde está. Si uno quiere, uno puede. Ahora ya con la tecnología, el no puede no existe. Yo los invito a dejar de creer en esas cosas. En México, en Bogotá, en Chile, en cualquier lugar donde tú estés, tú puedes hacerlo. Es solamente tener fe. Y en ese momento que yo viví allá, estuve sola y escribí una canción que se llama Soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!